Fuimos vientos azules, vientos de la resistencia Allá en el 55 y también en los 90 Con las almas en la mano, la dictadura sangrienta Contra aquellas dictaduras, ven de patria sin sedienta Defendemos derechos, los derechos humanos Cinco siglos silenciados, cinco siglos pisoteados Alcanzados con esfuerzo, con esfuerzo soberano Y nos seguimos haciendo como jóvenes hermanos Fuimos y somos compañeros, juventud de nuestro pueblo Camaradas compañeros, flores de los tiempos nuevos Por eso somos compañeros, pero hoy con vientos del pueblo Juventudes sin tiempo, de ayer, mañana y del tiempo La, 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 la... La, 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 ay ya Fuimos y somos compañeros Flores del tiempo nuevo Por eso somos compañeros, heroicos vientos del pueblo.